Hola niños de grado quinto, reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo. Bienvenidos a nuestra continuación de la clase de la semana del 22 al 26 de junio. Qué alegría que estén nuevamente conmigo. Vamos a continuar nuestro tema, en nuestro tema o nuestra parte 1, vimos los tiempos verbales, ¿cierto? Asociamos allá pasado, presente y futuro, cada uno de ellos lo asociamos con ayer, hoy y mañana. Es muy fácil entenderlo. Espero que este temita lo podamos aplicar en un contexto que así lo podemos tener muy claro. ¿Ok? En el día de hoy vamos a ver el copretecto. Esa palabra suena raro, ¿cierto? Copretérito, pero pues es muy fácil. Entonces decimos que ese copretérito también es un tiempo verbal. Entonces vamos a escribir ahí en nuestro cuadernito, recordemos allá después de nuestro mapa conceptual, de tiempos verbales, vamos a escribir ahí debajito copretérito, bien bonito, bien grande, allá que lo veamos. Entonces copretérito, copretérito, ¿ok? Así se escribe, copretérito, copretérito. Lo escribimos allá en nuestro cuadernito y como les decía, el copretérito es como un tiempo verbal que señala hechos no terminados, o también podemos decir qué sucede al tiempo de una acción realizada en pasado. ¿Listo? Vamos a ver cuál es el copretérito. Lo vamos a ver así muy sencillo para que ustedes lo entiendan mucho mejor. Entonces, en el copretérito tenemos la terminación, haba, entonces allá para que ustedes me lo hagan, haba, ¿ok? El copretérito tiene esta terminación, recordemos que estamos hablando de verbos, terminación de los verbos, de las acciones, haba, haban, haban, haban o ia. Estas son las o los, digamos así, o el copretérito, con estas terminaciones en los verbos. Haba, haban, ia. Estas son las terminaciones de nuestras acciones en copretérito, ¿cierto? Que decimos que no es un tiempo verbal, perdón, que es un tiempo verbal que señala hechos no terminados, o lo asociamos con el pasado, con las acciones que nosotros realizamos en el pasado. Porque si yo digo comía, si yo digo comía, estoy hablando de pasado, ¿verdad? Pero se llama copretérito. Tengámoslo esto muy en cuenta. Entonces, para tener claro acá vamos a hacer unos ejemplos, ¿cierto? De acciones debajo de cada uno que me indican, o para entender esta terminación, ¿cierto? Haba. Entonces, verbos terminados en haba. Cantaba, cantaba, ¿verdad? Cantaba, jugaba. Acá vamos a hacer en haba. Entonces, cantaban. Cantaban y jugaban. Y en ía, ¿cómo me quedaría este cantaba en ía? Cantaría. Recordemos este ía. Tiene una, digamos, una característica, ¿cierto? Cantaría. Acordémonos allá del hiátono. Ia, cantaría, jugaría. Este ía lleva tilde, ¿cierto? Y si lo vemos, decimos que es un hiato, ¿verdad? Cantaría, jugaría. ¿Ok? Entonces, esto es nuestro copretérito. Son los verbos en, perdón, acá, en copretérito. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy fácil. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a, acá vamos a hacer un ejercicio, o una oración. Hagamos un ejemplo de oración usando verbos en copretérito. Cuando yo diga, vamos a realizar oraciones o a crear oraciones usando verbos en copretérito, recordemos siempre estas terminaciones. Por eso, allá en su cuadernito, háganlas resaltaditas, ¿ok? Que queden resaltaditas para que a ustedes no se les olvide. Entonces, vamos a crear aquí una oración. Puede ser con un verbo de estos, ya les digo, cualquier verbo, dándole esta terminación, ¿cierto? Entonces, aquí creamos una oración. Mi mamá cocinaba en el restaurante de la esquina, o en el restaurante. Y estoy utilizando un verbo, una acción, terminada en haba, y es cocinaba, ¿cierto? Haba. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestra oración. Muy sencilla. Usamos un verbo en copretérito. Un tiempo verbal. Esto es un tiempo verbal. Entonces, lo asociamos con el pasado, ¿cierto? Digo, cocinaba. Yo les pregunto en qué tiempo, pues decimos que pasado, ¿cierto? Cocinaba, jugaba, soñaba, cantaba. Acá, enseguida, vamos a utilizar, hacer así como un ejemplo de un ejercicio usando los pronombres personales, que eso ya lo tenemos muy claro, y un verbo, cualquier verbo. Entonces, les doy el verbo, y esto para tenerlo en cuenta para nuestro tallercito que vamos a realizar, ¿ok? Para que ustedes tengan en cuenta esto y asocien allá su ejercicio con este muy parecido. Entonces, yo les doy el verbo, vamos acá a borrar un poquito para que nos quede el espacio. Les doy el verbo. Yo digo, yo digo, el verbo amar. Vamos a trabajar con el verbo amar. Verbo amar. Entonces, vamos a usar nuestros pronombres personales. Vamos a recordar que tenemos la primera, la segunda y la tercera persona en singular, y la primera, la segunda y la tercera persona de plural, ¿cierto? Entonces, yo, tú, él, o ella, nosotros, vosotros. Recordemos que acá en la segunda del plural vamos a trabajar con este vosotros. Ok, por ahí me preguntaban que ustedes también se usan. Obviamente lo usamos, pero aprendamos a conjugar con este vosotros, ¿listo? No lo usamos nosotros acá, pero debemos aprenderlo a conjugar. Entonces, si yo digo el verbo amar en terminación, ¿cierto? Yo amaba. Yo amaba. Tú amabas. Él amaba. Nosotros amábamos. Vosotros amabais. Y ellos amaban. Lo tenemos con el A. Ahora con el IA. Yo amaría, ¿cierto? Amaría. Tú amarías. Él amaría. Él o ella. Nosotros amaríamos. Vosotros amaríais. Amaríais. Y ellos amarían. Y estamos utilizando como una conjugación, ¿cierto? Con un verbo y con esta terminación. Con ababa o ella. ¿Ok? Entonces, para tener esto presente. Este era el ejercicio que quería, pues, explicarles. Como para que ustedes se guíen. Para nuestro tallercito. Igual, vamos a trabajar en nuestra clase de Zoom. Y vamos a despejar las dos. No hay ningún problema, chicos. Les agradezco su atención. Les mando un fuerte abrazo desde acá. Y nos vemos. Bye.